¿Qué tan importante es el deporte para que una persona de la tercera edad conserve una buena salud? Bueno, es muy importante, pues la actividad deportiva, el deporte en general, le da a uno no solamente una sensación de bienestar psicológico, sino también físico. Igualmente, la actividad deportiva se permite prevenir una serie de enfermedades causadas por el sedentarismo que lleva a la obesidad, como las enfermedades llamadas no transmisibles, la diabetes, la hipertensión arterial, la arteriosclerosis que lleva a accidentes cerebrovasculares y cerebros cardíacos, problemas óseos como la osteoporosis, las astrosis, ciertos cánceres también pueden ser prevenidos por la actividad física realizadas de una forma organizada y sobre todo continua. También demencias se pueden prevenir, ¿no? En los aspectos psicológicos, ese bienestar positivo de sentirse bien y previene ciertas enfermedades neurológicas propias de la tercera edad, como la demencia senil, el Parkinson, el Alzheimer. Es preferible que una persona de tercera edad, que no ha tenido costumbre de hacer deporte en su juventud, se haga un chequeo médico y esté monitoreado por un doctor para ver qué carga puede hacer, ¿no? Así es. En general, el examen médico, antes de hacer una actividad física, es importante en todas las edades, pero mucho más en los adultos mayores y más aún si es que no ha realizado una rutina de actividad física durante su vida previa. Y esto sirve no solamente para que las cargas de trabajo físicas puedan ser manejadas, sino para que realmente el ejercicio sea beneficioso para la salud. Doctor, ¿qué tipo de actividad física recomendar en la tercera edad? La tercera edad es que la persona puede practicar el deporte con el cual practicó durante su juventud o su vida adulta, seguirlo practicando, no ya con la intensidad de antes, pero sí seguirlo practicando y hacer actividad física con mínimo de 30 minutos diarios durante la semana, que puede ser caminar, puede ser trotar, puede ser tomar una bicicleta, puede ser, si las condiciones no lo permiten, en su casa poner un disco de guayno o de salsa o de marinera y ponerse a velar donde tenga. ¿Ejercicios en agua también son beneficiosos? Es importante la natación, si es posible, hacerlo un par de veces por semana, entrar a una piscina y realizar dentro del agua todos los movimientos que se pueda hacer.